Hola, que tal amigas y amigos de San Felipe Guanajuato, en esta ocasión estoy muy contento de presentarles un tema que ustedes conocen a cargo del grupo dictado y el señor Faustino Rodríguez Neave, la voz original de los extraños, dedicado para todos nuestros paisanos con mucho cariño, este es el corrido de San Felipe. Con el cariño que llevo en el alma, un ramo de rosas quisiera formar para alfombrar el camino que lleva hasta San Felipe, mi tierra natal Un día la Virgen lo vio desde el cielo y al verlo tan lindo una gracia le dio Abrió su manto bordado de estrellas y sobre mi tierra ese cielo le dio San Felipe San Felipe Bonita es tu tradición Para los que en ti han vivido serás un altar florido dentro de su corazón Y arriba Torres Mochas Y arriba Torres Mochas ¡Sí, señor! La serenata que tiene su plaza son mil pajarillos tendrinos de amor Cantan al cielo y en su canto dicen que no hay en el mundo otra tierra mejor Si algún día quieres y vas a mi tierra frente a la alta sierra del Cucuayara Al pueblecito de mis ilusiones y mil corazones que no olvidarán San Felipe San Felipe Si muero lejos de ti Te pido cuando yo muera Me cubra tu linda tierra El corazón que te di Música 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 Gracias por ver el video.